¿Qué pasa para la condensa? ¿Quieres tomar y tomar? ¿Qué pasa para San Ángel? ¿Quieres tomar y tomar? ¿Quieres tomar y tomar? ¿Quieres hacer un beso trago de vino? ¿Quieres tomar y tomar? ¡Ay, verón! Yo tengo un borro borracho que no quiere trabajar En la plaza en casa y en casa quieres tomar y tomar Yo tengo un borro borracho que no quiere trabajar En la plaza en casa y en casa quieres tomar y tomar Esa cerveza trago de vino quieres tomar y tomar En ese cerveza trago de vino, queriendo tomar y tomar ¿Y esto qué dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Hurra! ¡Órale, chup! Yo tengo una burra que es muy orejona Tiene la rienda y el movimiento Tiene la misma mirada que tú A veces rebunda igualito que tú Tiene la misma mirada que tú A veces rebunda igualito que tú Tiene la misma mirada que tú A veces rebunda igualito que tú Tiene la misma mirada que tú A veces rebunda igualito que tú A veces rebunda igualito que tú Tiene la misma mirada que tú A veces rebunda igualito que tú Tiene la misma mirada que tú, a veces reúne igualito que tú que tú, a veces reúne igualito que tú, a veces reúne igualito que tú, a veces reúne igualito que tú. Vamos, vamos, vamos y revelamos. Bien bailado compadrito, es la música de Gallitos de Bernal, vamos a complacer al cumpleañero con el tema de Caminos de Guanajuato, claro que sí, lo vamos a complacer esta tarde. Ya está, compadre. Y ahora que sí, vamos a continuar con más música. Esto se llama Caminos de Guanajuato, dice compadre. No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba, por eso es que en este mundo, la vida no vale nada. Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada. Allí se apuesta la vida, y se respeta el que gana. Allá en mi León Guanajuato, la vida no vale nada. Caminos de Guanajuato, que pasan por tantos pueblos. No pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo, vete rodeando veredas, no pases porque me he muerto. El Cristo de su montaña, del cerro del jubilete. Consuelo de los que sufren, adoración de la gente, el Cristo de su montaña, del cerro del jubilete. Caminos de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Ahí no más tras lomita, se ve el olor escitando, ahí me quedo paisano, ahí es mi pueblo adorado. Claro que sí, queda la música por ahí, complaciendo el festejado. Vamos a invitar al buen amigo. Para que venga a cantar un corridazo aquí con nosotros. Al buen amigo Luis López. Seguidor de la página de Gallitos, del Bernal Coparito. Así es. Bueno Ya está Para que se oiga Bueno Si Si se oye Bueno Si Bueno, esta canción Más para los tejados De parte de Luis López Y para don Y para don José Torres Y don Roberto González Que no está aquí, pero de todas maneras Más para los que se sienten Más para el Y avanzamos. Yo le puse grano de oro a mi caballo al azar, era de mi fierro croyo, era hermoso mi animal. Mas se lo dio a Pancho Villa en su santuario en Parra. Pancho Villa le dio el grado, le dio el grado de mayor, cuando lo salvó en Celaya de las balas de Obregón. Corrió con su carguelomo hasta llegar a Torreón. El valor de Pancho Villa y las patas del porcés, eran el simbio norteño, le llamaban los cipier. Pero era Francisco Villa en su caballo más fiel. Una vez se lo robaron, los muertistas en Parra. Mas se encontró enfurecido, no dejó de reparar, hasta quitarse el jinete regresando a su corral. Las metrallas enemigas y uno que otro cañón, los jalaba Pancho Villa. En plena revolución, grano de oro los jalaba, relichando de valor. Cuando mataron a Villa en Hidalgo del Parral, en Canitillo el caballo lo esperaba en el corral. Murió con su silla en lomo, esperando al general. Más música, vamos complaciendo, de los temas bonitos. Se llama Sonora y sus ojos negros. Más música, vamos complaciendo, de los temas bonitos. Sonora son negros, te verás encantadora. Por ahí llegando a los mochis, yo le vi buenos modales. Le pregunté que de dónde era, me dijo que de Nodales. Que iba para Marta Elena, a visitar a sus padres. Este obregón hermosillo, la chica voz muy bonito. Me gusta usted para amigo, y se me arrimó un poquito. Pero en Santana de Plano, se dejó dar un besito.